¡Hola Cochumletillas! ¡A que no sabéis que día soy! Hoy es nuestro... esperate Hoy es nuestro séptimo aniversario Mati, ven! 7 años ya Madre mía Bueno, es mi mejor regalo solo hay que decir, pues fue encontrarle a él y seguir con él y... y que me aguante y bueno, sabemos que va a ser un poco Sí, va a traer mucha controversia por eso Va a traer mucha polémica, o sea, sabemos que es un tema polémico el tema de los zoos hay gente que está en contra, hay gente que está a favor y... respetamos a los que no estáis a favor de los zoológicos, pero... nosotros, por lo que sabemos del Zoo de Madrid estamos... a favor, estamos y... estamos contentos, pero bueno, mientras que haya respeto, pues puede haber diversidad de... de... de pensamiento así que... nada, pues eso vamos a entrar... hay que entrar... o sea, en mi móvil en mi móvil tengo las entradas y bueno, también comentaros que nosotros en un principio teníamos otro plan para hacer este fin de semana pero... bueno, ha surgido... un imprevisto que no vamos a contar en este vlog porque este vlog solo va a ser de buen rollo y felicidad pero seguramente pues en vlogs futuros os comentemos lo sucedido, ¿verdad? Marti, espera... sí, porque estamos aquí dentro de una cabaña ahora vemos los animales oye, está Martina súper nerviosa y me da a ver Susito y vamos a ver Susito mira que te hemos dicho, tráete Susito en vez de Tenicente el libro de familia por si acaso porque ella tiene dos años vale, genial, pues muchas gracias de tres años son gratis pero como Martina siempre nos dicen en serio, tienen dos años y digo, mira, como no nos traigamos el libro de familia porque el DNI los vamos a hacer el día 9, el miércoles que... para irnos a Disney porque necesitamos el DNI de las niñas sí o sí y digo, pues, como no nos llevemos el libro de familia no sé cómo lo vamos a acreditar porque a ver cómo lo decimos de todas maneras son así el libro de familia podemos traer el libro de familia de nuestra vecina Paca y... que tiene una niña menor y ya estás, ¿eh? no, porque tiene nuestros apellidos y nosotros tenemos el DNI con nuestros apellidos sí, pero... claro ¿Sabes que vinimos al zoo? Martina era muy muy pequeña sí, fue mi cumpleaños cuando cumplí 22 años hay también un blog y apenas... desde entonces por ahí ya en el canal y... Martín fuera está en la Casa del Campo que bueno, que... quien haya estado en Madrid pues es uno de los pulmones de Madrid y... es un sitio muy bonito también está por aquí cerca el parque de atracciones y la verdad es que es un sitio muy bonito y esto lo tienen... por lo menos la última vez que vinimos tenía muy bien cuidados tanto a los animales como... el recinto en general está muy bien y hoy es lunes que no llega a ser fin de semana porque el fin de semana esto se pone hasta las tetas así que... genial, ¿sabes? vamos por ahí, ¿no? oye, lo que ganamos aquí solo uno los ositos están por aquí nos ha costado por internet sobre unos... 16 euros o así unos 17 euros sí las entradas de adultos Martina nada y mía tampoco la intención era venir por la mañana pero está malito con la tripita y al principio he dicho que no y bueno, luego por no perderla me encontró mejor y... es que... ya que era nuestro día y es un día especial aunque... sí, nuestras fiestas son con chocolates y palmeras pero bueno, ¿sabes? que es eso teníamos otro pensamiento ¿ves? para celebrar nuestro aniversario este fin de semana pero han surgido varios imprevistos y nos ha sido imposible pero... lo importante es que estemos juntos y... y celebrarlo y hacer cualquier cosa en familia y no hace falta hacer un plan romántico pues... yo lo disfruto igual con mis niñas y con él mami, mía mami, mía pero la verdad es que son preciosos, ¿eh? qué es qué un pingüino vamos a ver también a mano a ver dónde me llevas vamos a ver a los leones marinos martín muchísimas gracias se va qué buenas a mí martín mira, mira, mira mira, dile sola dile sola y recibimos con un fuerte aplauso a Eddy y Elvi esta confianza mutua se consigue a base de cariño y refuerzo positivo y pelea y esto que grande es el rinoceronte mira, está aquí en el agua, a ver, tiene calor ahí están los rusitos luego vamos, ¿vale? a Bres y le encantan lo que se parezca un perro a mí a lo que se parezca un perro ve un perro y se vuelve loca o sea, es increíble que no son guaguas, ¿eh? hola hola ¿pares mucho por aquí? es que puedes entrar ah, pues vamos venga ¿entramos? claro vamos, si te parece mira la chiquitita martín, mira cómo va a ti la chiquitita mira, mira, la puedes así acariciar un poquito el docico y mía, bueno, a mía se le encanta ve perritos y ve animalitos y le encanta mira, Marti, ¿la has visto? sí mira ¿la has visto? sí eso es lo que hacen sí y mía también grita papá papi chiquitita chiquitita Marti la que tiene el nene ¿qué pasa? ¿te está gustando, corazón? ¿eh? ¿sí? Ahí creo que salimos todos Ahí creo que salimos Hora de la foto Luego nos llevaremos la sorpresa de si hemos salido bien o hemos salido mal Estos son Marti y los de Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Ay, no tiene eso No pasa nada No pasa nada Mira Marti Dile gracias, no Mira, él también quiere Palomitas Muchas gracias, dile thank you Esto que bueno el nene que te ha dado palomitas, cariño ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya ha visto mía? ¿Te gusta? ¿Te gusta a ti? Aquí, las cuchufletillas que yo vi más tiempo en el canal Pasó algo súper chulo cuando venimos con Martina Ni tres meses Era súper pequeñita Pasó algo súper súper bonito Si no os dejamos el link en la que te hiciste información por si os interesa Pero es algo súper bonito ¿Qué hay ahí? Allí ¿Qué estás viendo? Allí es Es Jafas ¿Jafas? ¿Sí? Sí ¿Has visto qué grandes? ¿Has visto qué altas son? Sí Son súper altas las jirafas, ¿verdad? No con esto No, no hay que darle comida a los animales, te lo he dicho antes Mira qué altas son Qué bonita Martina, ¿verdad? Vamos a seguir por ahí Susito Jope Jope Con Susito Martí, a ver, que no nos ha quedado claro ¿Tú a quién quieres ver? ¿No es por ahí, Jonathan? Susito Ah, te quiere ver a un Susito, papá Agua Agua, tienes agua fría No Cuéntanos Cuéntanos qué te parece Muy bien A ver, cuéntanos ¿Qué te está pareciendo esta experiencia? Vamos a subir aquí Ah, es que hay un mirador para ver a las jirafas, ¿verdad? Sí ¿Y qué más? Vamos a subir 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 ¿Te la imaginabas tan alta, Martí? Es muy alta, ¿eh? ¿A que sí? Y ahí, mira, ahí tienes otra Detrás Y un pequeñito No, no es que sea pequeñita Es que eso es otra cosa Es otra Una gacela Con Martina ¿Martina? Sí Con pequeñita Ah, es pequeñita la gacela Anda Sí, Martina Es muy mayor Ya Si ya tienes una edad Ay, yo con esto no puedo, ¿eh? La verdad con tripletillas Que si venís O sea, estos Los que son bandriles Sí, mira los culos, ayuda Son para venir Y no verlos No, venir y verlos como un espectáculo ¿Sabes? O sea, porque son un espectáculo Y ellos enteros Tienen los culos rojos, ¿verdad? Qué asco Pues vamos a hacer un alto en el camino Que vamos a dar la frutita Para mí Pero como no le hace gracia nada En esta vida ¿Te gusta? Venga, es que está muy dulce, muy rica Toma Parece que algo le gusta Porque si no Os puedo asegurar que no deja Ni que le metas ni una cucharada Se viene como con dos compartimentos Uno para meter sólidos Galletitas y tal Y otro Para meter los purés Y le llevo En el de los sólidos Unas galletitas Para luego Ahí adelante está Y le llevo Un puré de De Manzana Yo te pido de aquí Y plátano Manzana y plátano Y bueno Además ya le ha salido Un dientecito O sea Bueno, medio Es lo que te iba a decir No le ha salido Ha salido entero Pero vamos Que ya se le ve Sí, se le ve el piquito No es notar así En la encía No, no Se le ve que ha roto ya Sí Por fin Porque yo creo Que es por eso Que ha estado durmiendo Tan mal últimamente Uy, qué aire se ha levantado Vamos a ver los monitos Son dos monitos Son dos monitos Son dos monitos Cuatro de la chumala Dios Si es que son como nosotros Miren Mira el papa Eso soy yo Ah, miren, perdón Están dando de mamar Sí, son muertos Como Jimirico Dice Jonathan Que está Ahí el monito Dando de mamar A su cría A la mía Es que descendemos del mono ¿Quién no sabe eso ya? Hombre O sea, si es que son como nosotros No hay que verles Son tan bellos Son tan bonitos Yo no quiero nada más Como para quedarte ahí Un ratito mirándoles A ver cómo Hacen las cosas Es que te quedas empanada ¿Sabes? O sea, le pesas Y sacas de un moquillo Y comérselo Y tú ahí Tan Yo soy homo sapiens ¿Y es un gorila ¿Y tú? Yo Un chimpancé Entre un chimpancé Y un orangután Soy Yo creo que soy más chimpancé Martina Un orangután chiquitín Martina es un orangután Pequenito Pues eso Que son tan Tan graciosos Y son tan bonitos De admirar ¿Qué haces ya? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué jajas? Mira su bebé Con su papá Con su mamá No sé Sin duda alguna Para mí Los monos O sea Los monos Los gorilas Los chimpancé Son de mis animales favoritos Es que me parecen Tan curiosos Tan bonitos de ver Tan No sé No sé Me encantan De verdad Mira qué cosa más bonita Cómo va agarradita Su mamá Es que son preciosos Cuchupletillas Me diréis que no Yo quiero un monito Chiquitito Bueno Cuchupletillas Pues lo que os decíamos Al principio del vídeo Que hoy Jonathan y yo Hacemos Siete años Más o menos Sobre esta hora Empezamos a salir juntos Un poquito más Queda Un poquito Pero nada O sea Algo así ¿Sabes? Pero empezó Super romántico Pero empezó E hizo algo bonito Y precioso Y super romántico Y super O sea Le atrapé Mira siete años Dos niñas Ya ves Siete años Es que parece que no Pero es que claro Nosotros empecemos a salir Con diecisiete años Y para mí Es como Prácticamente Siendo que he estado Toda mi vida contigo Pero siete Siete años Para nosotros es mucho A lo mejor Para las personas Que tienen cincuenta años Dicen que siete años No es nada Pero joder Para nosotros es un montón Corre A ver qué hay ahí Adelante ¿Qué son? El osito Está dentro Es osito ¿Qué es? Es osito Las ositas Mira, ven Son tan bonitas Es increíble, tío Son parecidos Por mamá Por papá Por mamá y papá Bueno, descanso En el camino Para que nos dé un poquito El aire acondicionado Y respetarnos Y se va a tomar Un batido de chocolate Y está fardando de ello Mira, estoy cogiendo uno Y nada, aquí estamos La mar de Augusto ¿Verdad, Minico? Sí, mamá Ya estoy aquí Minico en la unidad Está un poquito Sí, está bien Que si Que Minico es la única Un poquito más revoltosa Martina, esperas Minico es la única Un poquito más revoltosa Pero porque está Está en el carro La pobre Está mía Y se aburre ¿Verdad? Ahí esta Martina Que la más trasto Y vamos a ver A los susitos Por fin ahora Y que nada Ahora esto, Tamara Que te quiero mucho Y que gracias Por estos siete años ¿Vale? Que ya sabes Que eres fundamental Tanto tú para mí Como un tuyo Que yo para ti Y que esta chica Es una pesada Y esta también Pero que son los Los que hemos hecho En la vida Papá Papi Que te amo ¿Vale? Toma tú Que tú no tienes Osito Ese es de tu tamaño Tú no tienes Osito ¿Te gusta a ti? ¿No te gusta más este? ¿Te gusta este? A mí este no me gusta Tanto Está como alarga Parece un perro salchicha Pero en oso ¿Dónde tienes un ajero? ¿Dónde tienes un ajero? Me he inventado Te lo has inventado Pero vamos ¿Y Martina? Aquí Y Martina Y ese Pero hija Tú tienes a Susito En casa ¿Y qué vamos a hacer Con Susito? ¿Ya no le vas a querer El de casa? Mira como los que Les he comprado A ellas A ella le gusta este A mí me gusta este Y es muy barato Bueno Pues estamos aquí En la tienda Del Zoom Porque claro Es inevitable pasar Encima les aparece Súper bonito Con ositos Y pelotes Pasen Pasen Y nada Pues eso Y que Martina Quiere un Susito Pero Martina Ya tiene un Susito En casa Y no le podemos Hacer ese vacío Tanto Quiere que le demos este A mí Es muy feo Ese no me gusta Parece un perro salchicha ¿Qué hay? Bueno Bueno Mira 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 allí Me gusta ¿Te gusta? ¿Ves ahí? ¿Qué es eso? Es un Susito Panda Es un Osito Panda Muy bien Es un Osito Panda Es un Osito Panda Pues un Osito Panda Mira Y ese es su bebé Y aquí hay otro Aquí abajo escondido Sí, mira Aquí hay otro chiquitín Y este Y está comiendo ese Es un talle mamá Sí, es un ¿Tal? No, no se puede entrar ¿Por qué? Si se puede entrar aquí No, no se puede entrar Sí, ha visto la puerta Lo estamos viendo mamá Pero ahí solo pueden entrar Sus cuidadores La gente que le cuida Le da de comer Que morro Le limpia Y le hacen cositas Y ellos Y para entrar ellos ¡Pues no! ¿Tú quieres entrar? Sí Pues no vamos a poder Con su mamá Con su papá Con su mamá Y con su papá No, son dos tíos Pues bueno Su papá y su hijo Su papá y su hijo No, su mamá Su mamá ¿Te gusta Martí? No, su mamá ¿Es que son bonitos? Su mamá Es su mamá Vale, hija Ah, vale, vale, bombón Es su papá ¡Pues no! Ah, vale, hagas Astifiable Un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.